Las cosas ya son diferentes por aquí Ahora ya no es matar o morir Los niños ya no juegan en la calle Se ha perdido la inocencia Y el apoyo de los padres En mi cabeza escucho voces que a mi me aconsejan matar o morir Siempre es el dilema, he vivido muchas cosas que mi mente no procesa Algunas otras cuantas que tampoco las supera El barrio es diferente, lo miro de repente Ya no son las mismas cosas, ya cambió su gente Clavados en las drogas y otros tantos en el serie Camino por las calles que me vieron crecer Me brota inspiración y empiezo a escribir Las bardas con placasos de muchos fallecidos Quien rifaba un tiro en la droga ha caído A ellos les canto, siempre con realismo Ya no hay contrario, la maña se ha metido Y chale, qué onda con las capales Cuando se defendía el barrio a pedradas En la calle ahora solo se escuchan disparos al aire Ya nada es como amantes Los tiempos cambiaron bastante Ahora de sangre están llenas las calles Penjamo cambió, las armas son el detonante Ahora los gorros ya cargan su juguete Con droga en el sistema y en su bolsa el billete Siente nadie los toca que son inmortales Ahora yo los miro y solo digo chales En qué momento cambiaron las cosas Antes en la esquina estaba la tropa Cotorreando se juntaban aunque pasara la chota La báscula de ley, el clavo siempre rey El filero en el panto por si sale otro güey Los morros ya crecieron, traen la vieja escuela No piensan en tumbarte por pedos o por feria Los que se fueron para el gabacho se olvidaron Gacho al barrio o a la calle, nunca regresaron Si logras tú salir, disfruta bien tu vida Porque si te quedas, está destruida El barrio cobra caro con creces cada día Ya nada es como antes Los tiempos cambiaron bastante Ahora de sangre están llenas las calles Benjamo cambió Las armas son el detonante La vida real Benjamo cambió Qué triste saberlo así Dice Es Víctor Pérez Semilocote Benditos Music Bendecía Yeah Bendecía 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 Bendecía